Un saludo, un saludo a su dios, el escorpión dorado, no mames lo que me encontré, sí, porque últimamente he estado haciendo algunos videos con los streamers Y ya no, no pinches mames, sabemos que los streamers viven, o sea, son como, como los defino para no escucharme tan ofensivo Como unos pinches parásitos de mierda tratando de robarse el contenido de los demás Entonces, estoy viendo justamente que hay muchas caras de mi miembro que reaccionaron al escorpión al volante con Ibai Sí, cosas asquerosas como, como el Juan Granizo, como, como, ¿quién es este? Como Aldo, ¿quién es Aldo, cabrón? No mames, o sea, aquí me puso la pinche producción, güey, este, para que reaccionara a las reacciones de, de, de Juan, de Aldo Dead, ¿qué es Dead, cabrón? ¿Con qué se come esa chingada? Luego se van a pinche volar, van a decir, ay, súbeme con el escorpión, chinguen a su madre, no mames, la Rives también Bueno, vamos a ver qué dijeron estos caras de mi miembro, esto es un resumen, un compilado de todas las reacciones de los reaccionarios que reaccionan a las reacciones de la reacción, de la reaccionalización del escorpión al volante con Ibai Pucho, le plaaaaaay Bueno, vamos a ver lo del escorpión, va A ver, a ver, ¿qué le pusieron al escorpión? ¿Cuándo Ibai? ¿Para cuándo el de Ibai? Este ni me interesa, lo salto ¿Ti, no te cae bien? No, me cae bien A mí tampoco ¿Por qué siento que en este momento estaban hablando de mí? Uf, siento que aquí estaban hablando de mí ¿Ti, no te cae bien? No, me cae bien A mí tampoco Por la cara de Ibai Estaban hablando de mí, ¿verdad? Sí ¿Ti, no te cae bien? No, me cae bien A mí tampoco ¿Qué dices eso, cabrón? ¿De qué te ríes? ¿De qué te ríes, Ibai? Así yo le hago Así yo le hago ¿Y cuál es el problema? Son notas periodísticas súper cabronas, güey Del mundo de la espectacularidad, cabrón ¿Por qué todos vais conmás? ¿Con ella es la tranquila? Sí Es que he estado con ella dos veces ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Qué dices de la gran puta? Me cago en su puta madre Me cago en su puta madre No, ni soy soy Rápido, tómate la foto Que te van a matar Este coche me encanta Ahorita te voy a poner algunas Este... La tomo en cuenta Yo no sé qué le dijeron a Ibai, güey Pero tomo en cuenta Que se sube Con como cuatro cabrones De seguro Es una trocona blindada, güey Y con un cabrón Que no conoce la ley Porque No sé No sé No he visto el video Pero cuando yo grabé el mío Este hijo de perra No conoce la ley Entonces No sé qué de verdad estaba pasando Por la cabeza de Ibai en estos momentos Yo me hubiera tirado una frase Haciendo el escorpión De que Esto es cualquier martes Para mí, eh, Ibai Se pasó, zombies Es como que zombies pendejo Sí, es muy evolucionando No son máscaras así en mi jeta Entonces esta es la fase 13 multiverso Hoy te has puesto Pero hoy te has puesto la mejor Hoy sabías quién venía La max Oye, aparte Aparte Las palabras que usa el escorpión Y el español que usa Ibai Choque cultural, eh Choque cultural duro ahí Aquí ha estado Will Smith Yad Leto Ah, sí es cierto, güey Ah, sí es cierto, güey Claro, pendejos Esto es como que se la pasan De pinches vírgenes Ahí tocándose Sus pinches partes íntimas En su cuarto Y no salen, cabrón No quiere decir que Uno no sea un pinche dios de mundo Sí, ah, con el Will Smith Will Smith ¡A huevo, cabrón! ¿A poco crees que...? Will Smith Nada más Estaba aquí, Will Smith Con chicharito Y ya te crees mucho Estaba aquí Eh, ¿hablas sí o lo finge? Nada, lo finge, güey Finge la pinche voz Peluche en el estuche Ese güey la finge Su voz es más grave ¿Quién quedas por tres veces? ¿Tú love this guy? Sí, 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 sí ¿Tú love this guy? ¿Tú love this guy? ¿Tú love this guy? ¿Tú love this guy? No tengo suficiente hair En mi chest La verga, güey La cara del Will Smith Con sus pelos, güey No mames No mames, tres refrescos Como debe de ser Está diciendo que quiere irse bien Pues mira nada más Mira, ahí está Oh, what? Nada más veanle la cara Que cómo le va a cambiar No mames Que tiene masajes, güey Se sorprenden Que mi carro más jodido Tiene masaje No mames Yo tengo una flota entera De diferentes carros Uno vuela Otro hace masaje Otro te produce Orgasmos instantáneos Otro te da papas y refresco Gratis Y por cinco pesos más Te las hace grandes Tengo de todo Tengo tecnología Que en su pinche vida Van a poder ver ¿Qué pasó, policía? ¿Cómo estamos? No, no, no Es tremendo Es tremendo La policía grabando una story ¿Pero qué es esto? De verdad ¿Esto qué es? Ah, ¿Iba sin camisetas? ¡Policía! Oye, oye Oye, oye Oye, por favor Oye, por favor ¿Dónde vivo? ¿Dónde vivo? ¿Dónde vivo? ¿Es la policía? Claro Pues aquí yo soy el dueño A ver, ¿qué esperabas? Que tú seas un güey Que lo sigue la policía En su país No quiere decir Que yo que soy un dios No me puedan amar todo el mundo No importa Si son policías Bomberos Enfermeros Prostitutas Streamers O cualquier otra chingadera baja Que se me ocurra Yo soy un dios Y soy como un vasito de agua A nadie me le niego Por eso soy un buen pedo Por eso me aman Por eso Los policías Y quien sea Se quieren tomar foto conmigo Me quieren un pinche video ¿Te amas a este hombre? Sí Sí, me amo Sí, me amo ¿Entonces tienes que...? No tengo suficiente ¿Por qué no le creías? ¿Do you speak English? Yeah, maybe Ah, maybe Yeah, maybe Maybe two, three Pero, pero ¿y ya el leto Will Smith? Ajá ¿Por qué no le creías? ¿Por qué Will Smith es el típico nombre? ¿En el gameplays? Will Smith no es el típico nombre que dices Cuando quieres exagerar algo y mentir Pensadlo O sea, es lo típico de Ibai, ¿con quién has hecho este mino? ¿Y con Will Smith? ¿O con Barack Obama? Es el típico nombre que utilizas Para mentir y exagerar algo Nada, voy a hacer algo con Will Smith Hoy hice algo con Obama Pero no es real El autógrafo de Ibai Oye Ibai, me haces una firma Que diga Con cariño para Manuel Claro, amigo Dale, tío Cálmate tú, pinche Juan Granizo Ni que dieras autógrafos Tú súper sofisticados Yo te he visto en el aeropuerto El otro día Una niña, güey De cinco años Con sus moquitos así Le dijo Juan, por favor ¿Me puedes dar un autógrafo? Le escupió Le escupió, güey A huevo que le escupió Y le echó un pedo, güey Yo te vi, Juan Granizo Ahora No te vengas a parar tu culo, güey De que por qué El pinche Ibai No da autógrafos más sofisticados Si tú tratas bien culero Primera foto ¿Dos policías en la moto? Pues sepa que Está bien, verga La neta Yo por eso quería que pasara esto Está bien cabrón O sea Son dos de las personalidades Más populares de internet Hablando, loco O sea Neta, está muy verga Y no ha pasado nada O sea Son cuatro minutos Donde literalmente No ha pasado nada ¿Sabes? E igual se disfruta un chingo No es un premio fácil de recibir Porque hay mucha gente Que quiere Tener este premio Como por ejemplo Algún amigo tuyo Como Juan Guarnizo Y alguno más Sí, me salga la mano ese, güey ¿Sí? ¿No te cae bien? No Si era mí Dios de puta Si estaban hablando de mí Qué chingón ¿A mí me inventan cada pendejada? ¿Sí? No, mamá Se pasan de lanzas, ¿no? ¿A ti qué es lo peor Que se han inventado de ti? La última vez Oye, es que lo había pensado Pero mucha gente va con O sea, con el escorpión A decir cosas ¿Es cierto? ¿Qué eres, pinche chino? No, 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 no El Iván Güey, es que lo encontró Naso de personalidades Bien sacado de pedo Dice No, no, no Es que por esas cosas Fueron en España Güey, acá, ¿no? No, rápido Tómate la foto Que te van a matar ¿Cierto? Sí, hacemos un poco de todo Oye, me sorprende lo mucho Que le sabe el escorpión No sé si se informa antes Perdón Si se informa antes De hacer las pláticas Pero me sorprende lo mucho Que conoce de este mundo Pensé que casi no conocía Ni verga El video más visto Fue una actriz Que se llama Carla Sousa Pero aquí ha estado Ah, ese Yo creo que es de mi Mi Escorpión El volante favorito Pero y la gente Se lo toma bien Claro, porque soy un dios ¿Cuál es la sorpresa De que De que yo pueda Hablar con la gente Como se debe Sin filtros Y directamente Y no se ofendan Ya se los he dicho Si alguien es pendejo Y le dices pendejo ¿Cómo les vas a llamar? No es un insulto Es una descripción gráfica Específica De nada Nadie más les va a hablar Con esta sinceridad ¿Qué quieren? ¿Que les aplauda todo el tiempo? No Alcazarles ver Que son estúpidos a todo Hay que ver lo malo en todo Y entonces decírselo Porque eso Eso hace una persona Que te quiere Porque es un Mira, mira Insúlpalo otra vez Nos vemos Picha cara de mi miembro Estamos bien Acabamos de coger antes No Acabamos de coger No Bueno, esto se pone Interesante No No es cierto No No es cierto Chale, ya la cagué Te juro que yo no estaba En esa cogida No No mientas No mientas No, no Es que está Estamos en México No mames Pues sí, güey No mames Acabamos de coger No queremos nada Acabamos de coger Pinche congelón Solito ¿Te acuerdas? A ver si ya Aprendiste a conjugar A esta altura del partido El verbo coger Hacemos nuestra velada De boxeo Algún día te pega Pegártela Yo también Tócale Tócale Sería God ¿Eh? ¿No es mamada? Wow Y Alex Montiel Tiene buena condición física Él Él entrena mucho Foot Oye Tal vez por agenda Yo creo que sería Lo más difícil De que De que El escorpión Pueda pelear En una velada Porque pues Este vato Se la pasa en chinga Todo el tiempo Pero sería Muy God En una velada Del año Que pelee El escorpión dorado Eso sería Increíble ¿Quién es la persona Más famosa Que ha pasado por aquí Aparte de mí Que será el top 1? Uy A ver ahí Quieres ver su reacción Güey Porque No mucha gente sabe Pero este cabrón Ha entrevistado Cabrones pesados ¿Eh? O sea Ibai no es el cabrón Más pesado Que ha estado ahí A ver No lo digo de Ok No bueno Pesado de conocimiento De fama Cabrones Uy No No mucho sabe No Nada más Como mis 10 millones De suscriptores En un canal 5 en otro 6 en Instagram Este Y todos los pinches Millones y trillones Pon el pinche número Para que veas Nada más Toda esta gente Que ha visto mis videos Sabe Pinche idiota No mames El video más visto Fue una actriz Que se llama Carla Sousa Pero aquí ha estado Will Smith Jared Leto No mames Will Smith cabrón Imagínate Will Smith A huevo cabrón Vamos a agarrarnos ¿Cuánto pesas? Yo He 82 kilos Así me dejo ¿Tú cuánto pesas? De cada papada No mames Qué hijo de puta Pero qué hijo de puta ¿Tú cuánto pesas? No, desmierda El coche A brutal Oh El coche A brutal Sí, me encanta El coche de escorpión dorado Me encanta ¿Dónde sientes el masaje? Zona lumbar ¿Te llevas bien con ella? Muy bien Bueno La verdad es que he estado Con ella dos veces Y ¡Ay! Que atrevido Con nada Qué hijo de puta Uno de ellos Va aquí en el coche Que está ahí detrás Ajá Que se llama Ernesto ¿Quieres hacerle alguna pregunta? ¿Qué cojones? Ernesto, ¿a qué te dedicas? ¿Qué cojones? ¿Qué llevaba? Que se llama Ernesto ¿Qué cojones? ¿Le habían posturé esto Y no lo había visto? Síganme, síganme Síganme Muy guapo el vídeo Muy guapo En Instagram Ibaillanos Creo que a la gente le ha gustado mucho ¿No, gente? A la gente le ha gustado mucho 37 minutazos de vídeo ¿Qué barbaridad? Yo solo quiero superarte 37 minutazos Aquí estaba un poco mareado No es coña ¿Cuánto ganas al mes? Estaría bien verga Que en la próxima velada Como Ibai no pelean la 3 Lo que haces desde una camilla Y le estén dando uvas O sea, en cada No sé Cada minuto y medio Le den una uva Dos uvas Tres uvas Estaría bien verga Y que vaya con una túnica blanca Y las típicas hojitas detrás de la oreja Estaría muy chingón Que vaya como el César ¿Qué te sirvo? No, no, no Estamos bien Acabamos de coger antes ya ¡Vamos! ¡Mal! Acabamos de coger, no Bueno, esto se pone interesante ¡No! ¡No es cierto! Yo cuando grabé con él No me cogieron Juan Guarnizo ¡Juan Guarnizo es colombiano, Ibai! ¡No mames! Es verdad Por eso es tan cagante, güey Es verdad ¡Odio! Perdón ¿Ari? ¿Cuántas veces se me ha mencionado Odio en este video? Creo que llevamos por la tercera vez Que se me dice Que soy asqueroso Yo no lo dije O sea, bueno, sí lo dije antes Pero tú lo estás ¿Para qué engañamos a la gente? Ya Si pudiste engañar por lo menos A Adi Gameplays Pues ya, güey Date por bien servido Con eso No sé si lo sepan Adi, te estoy mandando un saludo con la mano No sé si lo sepan Pero Adi es cieguita Entonces, bueno Te mando un saludo Ya engañaste a Adi Confórmate con eso Juan Guarnizo Ya Aquí hay que entender Que el escorpión Está diciendo esto Para caer bien Para cotorrear con el invitado Pero a mí me ha dicho Una y diez mil veces Yo de aniquiladores Hasta la muerte Cada vez que está la Kings League Yo quito todos los partidos Yo veo aniquiladores Aniquiladores pierde Ese día le cancelo Al invitado a la entrevista Aniquiladores gana Ese día literalmente Subo Eugenio Derbez Es algo que me ha dicho A él muchas veces ¿Es la policía? Ahí lo voy a comentar En tu video Porque siento que Ese policía hablaba así Te tengo que decir Voy un poco mareado O sea, conduces raro De verdad No es cierto Voy conduciendo como viejito Sí, conduces raro Sí, sí Hay que reconocerlo Me dijeron Es la única vez Que lo he compadecido A Juan Guarnizo Bueno, a Juan Guarnizo Creo que algún día Participará A ver si ese güey se cae Por el aire ¿Sí? ¡Ya estuvo, vergas! ¡Ya! ¡Ahora sí no están hablando bonito de mí! ¡Ahora sí están hablando feo! ¡Ya se nota! ¡Ya! ¿Tú crees que le ganarías A Juan Guarnizo? ¡Ay! ¡Cabrón! ¡Me aplasta! ¡Está enorme! ¡La mano! ¿A quién odias tú? ¿A quién odio yo? Yo a Juan Guarnizo mucho ¡Ay! Las primeras tres veces Yo creí que se estaba jugando A decir lo contrario ¿Ok? Pero por cu... Cuando por cuarta vez En un video de Treinta y siete minutos Se menciona Que se me odia Empiezo a creer Que puede ser algo personal El tema está en Ustedes que creen No me quiero dejar llevar Por la calentura del momento Te aman O sea, cada vez que me dicen Que me odia Lo que está tratando de decir Es que le caigo chido Agárrate a los madrazos Mucho Debería ir a por él ¿Verdad? Sí Pero hay mucha diferencia De tamaño yo creo Ah, estás diciendo Que es pendejo Ah, no es exclusivo Ahí me están diciendo Que estoy altísimo Y Juan Guarnizo lo mismo Creo que son dos de los mejores Creadores que tenemos En la comunidad hispanohablante Y además Suelen ser pes... Si es lo contrario Lo que está diciendo En este momento Es súper fuerte, ¿no? Ahí dice que te odia Que se calme un poco Oye Quedó buen video, eh Hasta Ibai entendió Más el humor del Scorpión Dorado Que la apretada de... Ok Ya no voy a leer comentario Bueno, sí señor Un aplauso para Scorpión Dorado A todo y a todo su equipo La verdad que me trataron Maravillosamente bien Se adaptaron a mi horario Que tenía En los SESLAB Porque obviamente El domingo no podía grabar Creo que os ha gustado mucho El vídeo Y estoy muy agradecido Por haber salido en el canal Y que la comunidad de México Y de Latinoamérica Me conozca un poquito mejor Bueno, a ver Alguien de España Me imagino que le seguirá Pero principalmente Creo que es un canal Que le sigue mucha gente Sobre todo de Latinoamérica Y la verdad que me lo pasé muy bien 37 minutos de vídeo Muy guapo Gente, podéis ir ahí al vídeo Y darle un like Y un comentario Porque la verdad que me trataron Maravillosamente bien Y repetiría Sin ningún tipo de duda Ya me veo en coraje Ya ni le voy a seguir Pero ahí están todas Pichos reacciones Del Vaya al volante No pinchen mamen Cabrón O sea Ya salgan de su pueblo Cabrón Salgan de su pinche streaming Hay toda una vida Ahí por delante Que los espera Para que sean seres de mundo Deja tú O sea, jamás van a llegar A ser un dios Pero podrían ser Personas de mundo Que conozcan Que se cultiven De nada Pendejos Por abrirles las posibilidades Desde la comodidad De donde estén Amarranados Las pinches nalgas Nos vemos la próxima semana Este La escorpión al volante El escorpión al volante Está en el otro pinche canal Sí, se subió esta semana El de grupo Y la semana que entra Se subirá otro Muy cabrón El pinche martes Y también Seguramente Va a empezar a pinche mamar Que reaccione Ante los reaccionarios De los que reaccionan De la reaccionación Del escorpión al volante Con las rivers Lo haremos Y sí Ya el pinche rumor Anda por todas partes Próximamente Subiremos El escorpión al volante Con el Mariana Aquí estarán Este pinche canal Mientras tanto Huevos Cheguen a su madre Y peluche en el estuche Ja, ja Va a empezar ¡Gracias!